Anteriormente en LEGO City. Ve por ellos, novato. Se dirigen al centro. ¡Hagamos un retiro! ¡Sí! ¿Ah? ¡Sí! ¿Ah? ¡Oh, santos ladrillos! ¡Hay problemas! ¡Ah! 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 Recuerda, novato. Es... una... ¡Fotaleza! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Toma esto, Maki. ¡Sí! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Chif! ¡Buen trabajo, amigo! Ese es mi compañero. ¡Ah! ¡Ah!